¿Qué tal amigos de Base Acústica? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy tenemos una llamada muy especial hasta Bogotá, Colombia Nosotros nos encontramos en Cancún, Quintana Roo Y estamos muy contentos por hacer un enlace con Luis Vega Cantante de aquella ciudad Les recuerdo que pueden encontrarnos en redes sociales como Base Acústica Y con mi nombre Raimundo Curiel ¿Cómo están Luis? ¿Qué tal Raimundo? Muchísimas gracias por la invitación Estoy muy bien acá en Bogotá Y pues bueno, muy contento de estar acá en tu programa Excelente, pues estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros Y platícanos, ¿qué hace Luis Vega en la música allá en Bogotá? Bueno, básicamente Luis Vega es un soñador de la música Soy cantautor Sí, como todos los que estamos en este cuento Soy cantautor Bueno, básicamente soy un tipo que hace canciones Porque le gusta hacerlo Y pues bueno, a lo largo de los años He estado como en todo este cuento de la producción Para poder autoproducir mi música Entonces básicamente eso Soy un artista independiente Pues en la lucha en la que estamos muchos en este momento De poder llevar nuestra música a la mayor cantidad de gente posible Claro, este arte que tú produces Darlo a conocer, ya lo distribuyes tú de manera independiente ¿Y cómo es que inicias en la música? Platícanos, ¿cómo es ese inicio? Vale, bueno, ese inicio fue un poco No muy común, ¿no? Generalmente la gente que se dedica a esto Empieza desde muy joven, ¿no? Yo empecé un poquito tarde Empecé más o menos a los 17 años Ya estando en la universidad, básicamente Siempre tuve como algo artístico dentro de mí Siempre me gustaba, pues, no sé Cuando era niño dibujaba Luego hice otras cosas Me gustaba cantar, aunque no de manera seria Pero llegó un momento en que Sentí que tenía muchas cosas que decir Pero me costaba decirlo Directamente o hablando, ¿no? Era bastante tímido en esa época ¿Desde entonces? Sí, ahorita ya no tanto Pero sí, en mi época de adolescente y adulto joven Pues era bastante más tímido Me costaba mucho trabajo hablar Entonces encontré en escribir canciones Una manera de expresar las cosas que tenía adentro Y que me costaba trabajo, pues, sacar hacia afuera, ¿no? Y pues, por ahí empezó la cosa Intentando como decir algunas cosas que no podía decir hablando Y luego, pues, en la universidad Conocí a un amigo que me enseñó algunas cosas de guitarra Y a partir de ahí, pues, ya el resto es historia Y me dediqué a eso, básicamente Y es lo que llevo haciendo los últimos, no sé Dieciocho años, tal vez Dieciocho años, pues, ya es una carrera Ya no es corta, ya es una carrera larga Y guitarra con voz Siempre hay una muy buena combinación, ¿no? ¿Y cómo estás después en Colombia? ¿Allá donde tú te presentas? ¿Dónde cantas? Esa es una excelente pregunta Mira que acá en Colombia, por lo menos O en mi experiencia personal Es un poco complicado Es un poco difícil Porque, pues, no hay... Hay lugares, pero la mayoría de lugares Están como muy cerrados a ciertos géneros, ¿no? Entonces está el bar de rock En donde, pues, solamente se toca rock Y un proyecto como el mío Que es más fusionado y eso Entonces de pronto no entra Entonces es como una búsqueda de lugares Yo básicamente toco donde me dejen De hecho, hace poco más de un mes Tuvimos un concierto muy bonito En un teatro independiente de acá de Bogotá Y, pues, creo que me voy a enfocar en eso En seguir tocando como en lugares no convencionales Como el típico bar de rock y esto Sino como en teatros En salas, auditorios y ese tipo de cosas Ese es como mi proyecto ahorita, futuro ¿Y cómo se llama ese teatro donde estuviste? El teatro se llama Teatro Quimera Acá en Bogotá ¿Quimera, ok? ¿Y qué capacidad tiene? A ver, platícanos tu experiencia El teatro tiene capacidad para 90 personas Entonces Casi, casi, casi lo llenamos O sea, no alcanzamos a llenarlo Porque esa es otra lucha En la que estamos los artistas independientes Acá en Colombia Y es que todavía no hay como mucha Mucha cultura de ir a escuchar a los artistas locales ¿Sí me entiendes? Sí, es algo que pasa Incluso en México Y en muchas partes de América Latina ¿No? Sí Fue como un concierto más como acústico Me imagino, ¿no? Sí Más en contacto con el público Algo así me lo estoy imaginando Fue algo muy íntimo, digamos Porque es un teatro relativamente pequeño Pero fue con un formato muy bonito Decimos batería, teclado, bajo, guitarras Banda completa, básicamente De hecho, ahorita ya en YouTube Subí dos de las canciones que tocamos ese día Entonces, de pronto Por si la gente las quiere buscar Ah, claro Aquí los amigos de base acústica Que son muy ávidos de la música Te van a buscar como Luis Vega En YouTube Y te van a encontrar Esos sencillos que tienes Y los van a estar escuchando Vas a ver Oye Luis Fíjate que qué interesante Es lo que nos estás comentando De poder hacer algo íntimo con la gente Que es así como un artista crece, ¿no? Haciendo una amistad Con sus fans, ¿no? Exactamente Cuando ya eres algo masivo Dentro de los planes de Luis Vega ¿Qué es que entra ahorita en el corto plazo? Bueno, ahorita estamos planeando ya la siguiente canción El siguiente sencillo Que se llama Te Quiero Así Te Quiero Así Es una canción que básicamente la hice Porque entender a las mujeres es muy difícil Entonces Es cierto, son muy complicadas Entonces, en vez de tratar de entenderlas Mejor simplemente Pues quererlas Tal cual como son Nos rendimos, ¿no? Te Quiero Así, ¿no? Que es muy interesante Oye, ¿qué te parece? Si cuando saques ese sencillo De Te Quiero Así Nos das a conocer aquí A Base Acústica Para sacar la premisa Aquí a nivel América Latina Por supuesto Te agradezco mucho ese espacio De verdad que En cuanto tenga la canción lista Te voy a avisar para que Para que se haga lo que se puede hacer con ella Perfecto Pues ya estamos Ya lo escucharon amigos de Base Acústica Luis Vega va a dar a conocer aquí En Base Acústica Eso es sencillo Y aquí lo podrán seguir Este Todo lo que pasa con él A través de nuestro portal Ok Luis Tú eres de Bogotá, Colombia O nomás vives ahí en Bogotá Yo vivo en Bogotá Desde hace ya más o menos 15 años Pero soy De una pequeña ciudad costera Al norte Del país Que se llama Santa Marta Santa Marta Ah ¿Es de Caribe? Así es Es correcto Y allá es como más Este Vallenato O algo así ¿No? En esa zona ¿No? Sí Sí Allá Obviamente Pues toda la parte del Caribe Colombiano Es como La cuna del vallenato Entonces Allá Es básicamente El género predilecto De la mayoría de personas También se escucha de todo ¿No? Allá hay una escena de roca Hay una escena de pop Pero Esos ritmos Son los que Son los que Distingen la parte Caribeña De Colombia ¿No? Es correcto ¿Y tú no pensaste Dedicarte a esa parte A cantar El vallenato Y eso? Mira que a veces Me da un poquito De vergüenza Reconocer que No soy un tipo Muy vallenatero La verdad A pesar de ser De Santa Marta Y que en toda esquina De la ciudad Y de la región Se escucha vallenato Pues yo no soy Muy del vallenato Me gustan algunas canciones Sobre todo las antiguas ¿No? Los juglares Y todo esto Pero creo que Mi voz no da Para ese tipo De música Y sería una falta De respeto Realmente Para los verdaderos Intérpretes Del vallenato Que venga yo A intentar Cantar un vallenato Entonces dejo Ese género Ahí con mucho respeto Allá en un lugarcito Muy especial Pero yo no me meto Mucho con él Si también Bueno Yo creo que si Tú sentías Que no era lo tuyo Pues igual Pues te dedicaste A otra Una fina música Es tan extensa Y hay de géneros Para escoger ¿No? Así es Todo Todo ¿No? Oye Si bien Mira Este 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 Bien interesante Estamos platicando ¿Y por qué Te vas a Bogotá? ¿Qué es lo que te mueve De Santa María Bogotá ¿El trabajo? ¿La escuela? ¿Qué fue? Básicamente Fue El sueño De la música Ah ¿La música? ¿Por qué te llevó? Si Resulta que Bueno Yo me mudé Para Bogotá Desde Santa Marta En el año 2007 Eso es Ya hace bastante tiempo Y pues Iba buscando Ese sueño ¿No? Porque Pues Bogotá Es la capital Está todo Centralizado ahí Las disqueras Y todo este cuento Y pues yo pensaba En esa época El producto De las películas Y toda esta información Que llega De los medios De comunicación Que El sueño De la música Había que irlo A buscar A la capital Donde iba De pronto A pasar mis demos A las disqueras Y que Alguien me iba a descubrir Y todo ese cuento ¿No? Cuando llegué a Bogotá Pues básicamente Me di cuenta Que las cosas No funcionan De esa manera O Si funcionan Es para solo Un muy pequeño Grupo de personas Es como ganarse Entendía De razón No te platicamos De esa parte Ahí Ok Si te parece Hacemos un pequeño Corte comercial Y regresamos Hablando contigo Claro que sí Hola Soy Raimundo Curiel Locutor de Base Acústica Radio Si quieres ver Todas las entrevistas Que realizamos Con tu artista favorito Y enterarte De las noticias Más relevantes Del espectáculo De América Latina Por favor Síguenos en Youtube Como Raimundo Curiel Hola Soy Raimundo Curiel Locutor de Base Acústica Radio Si quieres saber Todo sobre tu artista Favorito Por favor Sígueme en Pinterest Como Raimundo Curiel Y mantente al tanto De todo lo que pasa En el medio Del espectáculo De nuestra hermosa América Latina Hola Soy Raimundo Curiel Locutor de Base Acústica Radio Te invito a que me sigas En LinkedIn Como Raimundo Curiel Y te mantengas Informado De todas las entrevistas Que tenemos Con tu artista favorito Su música Y los eventos En los cuales participas Hola Mi nombre es Raimundo Curiel Locutor de Base Acústica Radio Te invito a que me sigas En Twitter Como Raimundo Curiel Y te enteres De todas las entrevistas Que realizamos Noticias sobre Tu artista favorito Y todos los eventos Que están por venir En tu ciudad No lo olvides Twitter Raimundo Curiel Hola Soy Raimundo Curiel Locutor de Base Acústica Radio Te invito a que me conozcas En Instagram Como Raimundo Cur Y conozcas Todas las entrevistas Y artistas De tu preferencia No se te olvide Instagram Raimundo Cur ¿Qué tal amigos De Base Acústica Estamos de regreso Con Luis Vega Hasta Bogotá Colombia Que nos está contando Esa parte De desespera musical Que es parte De su vida Y nos quedamos De nuevo Interesante Luis Estamos hablando Sobre las disqueras De esas disqueras Que yo siento Que ya cambiaron Su forma de vivir Ahora ya no Proven tanto Artista Ya no Firman tantos Tantos discos Ahora Yo tengo dudas Como es Su forma de ingreso Pero Si Incluso ya tienen Las cartitas Firmados Con contraste A veces se las tienen Hasta congelados No se Ahora ya Ya es muy diferente Bueno Por lo menos Es lo que yo viste Aquí en México No sé Tú como allá Quería que nos platicaras ¿Cómo ha sido tu experiencia Con las disqueras Allá en Bogotá? Si eso es igual ¿O cómo es? Vale Claro que sí Bueno Hay que entender Que las disqueras Son básicamente un negocio Su negocio es hacer dinero Y pues bueno Cuando yo llegué en 2007 Con mi demo Que había hecho En mi casa En un pequeño estudio Que yo tenía Iba con muchas Esperanzas Y pues Llegué a las disqueras Y me di cuenta De que la cosa No funcionaba Como yo pensaba Como las películas Y los medios de comunicación Me habían hecho creer Me acuerdo mucho De una De una gran disquera De estas Importantes Cuando yo llegué Y dije Bueno mira Quiero dejar mi demo Y me dijeron Sí déjelo con el portero Entonces ahí Entendí que la cosa No era como yo pensaba Y dije bueno Hasta aquí con las disqueras No voy a intentar más eso Voy a hacerlo yo Por mi propia cuenta Como he hecho todo en la vida Claro Desde ahí decidí Meterme por el lado independiente Y no seguir buscando Este tipo de cosas Porque Bueno El internet Los avances tecnológicos Han cambiado Un negocio Musical Como tú lo estabas diciendo Definitivamente De hecho ahora Ya Hay muy buenas bandas Independientes Por ejemplo Exacto Y solamente Pues ahí basta ver Los económicos mundiales Del K-pop Esas bandas coreanas Que De la niña Y de la izquierda Tocan una canción Cada 3 o 4 meses Y es un boom En el nivel mundial Exactamente Y ahora ya el trabajo Estaba más Yo creo que En las redes sociales Ahora el artista Debe ser especialista En promover su Su música ¿No? Sí Es que dejaba ese trabajo A Pues a una casa disquera ¿No? A un manager A un manager Bueno Que el manager Pues es parte De conseguir fechas Abrir camino Pero Sí Muchas veces Ya el grupo Hace todo Dicho ya lo puede Hacer todo ¿No? Sí Fíjate que yo vi Tu Press kit Y vi que decía La Cueva Productions ¿Ese es Una Una Productor Independiente O es tu propio Sello Productor Es mi propio Sello Productor Así es Ah ok A ver Platícanos ¿Qué lo que haces Ahí en La Cueva? Pues Como te comentaba Hace un ratito Este Por todo este cuento De ser independiente Uno tiene que aprender A hacer muchas cosas Claro Porque pues Por cuestiones económicas Por cuestiones de contactos Pues no siempre tienes a la mano Un productor musical O un ingeniero de mezcla Que te apoye con tus cosas Entonces En este camino Que llevo de casi 20 años Estudié producción musical Y pues bueno Llevo haciéndolo ya Bastante tiempo Entonces En un momento Hace unos años Con mi hermano Que es guitarrista Montamos un pequeño estudio De grabación Para producirnos nosotros Y para producir Pues a quien quisiera Y se llamó La Cueva Productions En este momento Está un poquito pausado Porque por la pandemia Y todo esto Nos tocó cerrarlo Momentáneamente Pero La idea es volverlo A abrir En cuanto podamos Para seguir produciendo Siguiera siendo más Más música Así es Porque ahorita Por ejemplo A Luis Vega ¿En dónde lo ubicas Dentro de los géneros musicales? Yo sé que En tu empresa Quieres decir que Tienes empresas de baladas Tienes Románticas Incluso hasta Empresas de voz Esa latina Pero ¿Tú cómo Dentro de qué género Tú te ubicas? A veces es difícil Responder esa pregunta Porque ni yo estoy seguro De qué es lo que estoy haciendo A veces Es que cada canción A veces te pide Más o menos Lo que ella necesita Ok Entonces por eso Yo acabo haciendo canciones Que suenan mucho a balada Otras que suenan mucho A rockcito De los noventas Otra que suena De pronto a son Como tienes que saber Que es como ¿Con la que perdón? Como son cubano Por ejemplo Ah, como son cubano Sí, sí La próxima que se llama Tienes que saber Suena un poquito A bozanodo Entonces es como Una combinación De muchas cosas Pero como para Etiquetarlo en algo Sencillo Yo diría que es como Una especie de Pop Rock Latino Algo así Pop Pop latino Ok Pues es un Este Es un género Que se da mucho En el Caribe ¿No? En toda esta zona Desde Cancún Hasta donde Acaba el Caribe En todas Muchas bandas Que hacen una fusión De rock Pop ¿No? Así es Entonces yo creo que Estás dentro De la moda ¿No? Ok Y en esta parte Tú mencionabas Que eres cantador ¿No? Tú compones Tu propio Sencillo ¿No? Así es Pero tienes Ayuda de alguien más Este Alguien que Cose que letras Este Música O hasta ahorita Has sido Tu propio Tu propio Productor También Para mí Escribir canciones Es un proceso Que se debe hacer solo O yo lo hago solo En general Cuando se me ocurre algo O me llega una idea Pues Me encierro en donde esté Y empiezo a escribir Generalmente La gran mayoría De mis canciones Son escritas Por mi Letra y música Ah Ok Muy Muy De vez en cuando Hago Algunos trabajos Con mi hermano Que a veces Pues tiene alguna letra Y me dice Mira Tengo esta letra Hagamos esto Y también con Un gran amigo mío De Santa Marta Que se llama Juan Carlos Quesada Que es un gran letrista O lo era Pues ya no escribe mucho Pero en la época En que escribía Él me daba algunas letras Y yo venía Y les ponía música Y de ahí salieron Muy buenas canciones también Pero por lo general Soy yo solo Quien hace las canciones Tú eres Este Tu propio Este Creativo ¿No? Sí Es muy interesante Hasta la fecha ¿Cuántas ¿Cuántas Canciones tienes? No he sacado la cuenta Ah Tú tienes varias Entonces Muchas Es que imagínate En 20 años De estar haciendo esto Hay muchas que incluso Se me han perdido Ah Pero Sí Y yo no siento Que sea muy prolífico En esto Porque no escribo Todo el tiempo Escribo solo cuando Realmente Siento que hay algo Interesante que decir Entonces tal vez He hecho unas 40 50 canciones No todas están publicadas Por supuesto Pero De las que he escrito Y que andan por ahí Dando vueltas Deben ser más o menos Unas 50 Unas 50 canciones No es un catálogo Porque es algo Importante Lo que tienes Que contar al mundo ¿No? Y estas Canciones Creo que Las podemos escuchar Las que tienes publicadas Las tienes en YouTube Spotify Y En Apple Music ¿No? Sí 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 Mis canciones Ya publicadas Están en Creo que La mayoría De plataformas digitales Están en la mayoría Ok ¿Y has checado Las estadísticas De qué países Te escuchan ¿No? Sí Sí Generalmente Sale mucho Acá Colombia Bogotá Santa Marta Mi ciudad natal Y también México A veces Sí México es un gran Consumidor de música De todo el mundo Así es Pues seguramente Por acá tengo ya Algunos fans Y ahora reír De esta entrevista Seguro por ahí Te van a estar buscando Más personas Y Entonces Ahorita Hasta ahí te llevas En sí En plataformas musicales ¿Cuántas Canciones tienes? Déjame ver Creo que Hay seis Cinco o seis Cinco o seis Ok Efecto Entonces son las que Tú ya has trabajado Y tú ya no tienes Videos ¿No? Ya has hecho videos Sí Tenemos ya Unos cuatro Videoclips oficiales De las canciones Más los videoclips Que estamos lanzando Del concierto Que hicimos hace un mes Ok ¿Y en los videos ¿Con quién te apoyas? ¿También te apoyas A tu hermano? ¿Con la Coda Productions? ¿O ya Te apoyas A otras personas? En la Coda Productions Somos mi hermano Y yo básicamente Entonces Somos los que estamos Encargados De todo eso Entre otras cosas Aparte de Productor musical Cantautor Ingeniero de mezcla Y mastering Que es todo lo que hago También me toca Hacer edición de video Ah, mira Color grading Todo ese tipo de cosas He tenido que aprender A hacerlas Para poder llevar a cabo Este proyecto Ya pues ya Ya se toco Es que así toca Toca ser como El hombre orquesta Básicamente Para poder sacar Un proyecto así De adelante Y de hecho Pues no No es algo Porque además Tienes conocido A personas Que ellos Hacen prácticamente Todo Y a veces Es muy caro A veces Contratar a alguien Y prefieren Pagarse un curso O a veces Como tú A lo mejor Eres autodidacta Y aprendes Rápidamente También Entonces Se les da Esta facilidad Ok Luis Vega Vamos a Hacer nuestro Segundo corte comercial Y regresamos Hablando más De ti Y de eso que tú haces ¿Te parece? Claro que sí Acá estoy Hola Soy Raimundo Curiel Locutor de Base Acústica Radio Te invito a que vayas A nuestro sitio web Baseacústica.com.mx Hagas clic en Escuchar Y vea la sección Más popular Ahí conocerás Los 8 artistas Que más suenan En nuestra radio Por internet No te lo pierdas Baseacústica.com.mx Hola Soy Raimundo Curiel Locutor de Base Acústica Radio Te invito a que conozcas Nuestra radio Por internet Donde puedes encontrar Entrevistas Conciertos online Y las canciones De tu artista favorito No lo olvides Baseacústica.com.mx Hola Soy Raimundo Curiel Locutor de Base Acústica Radio Te invito a que Conozcas la sección De artistas invitados De nuestra página De internet Y conozcas El artista de la semana Tenemos artistas De México Argentina Colombia Puerto Rico Y más países Se unen cada día No lo olvides Baseacústica.com.mx Hola Soy Raimundo Curiel Locutor de Base Acústica Radio Puedes seguirnos en TikTok Como Base Acústica Y conocer todos los videos Que tenemos para ti Amigos de Base Acústica Estamos de regreso Con Luis Vega De Bogotá, Colombia Este cantante Que le preguntamos Cual es su género Y dice Bueno Es que Es como la canción Me lleve Pero generalmente Se ubica Entre un rock Y un pop Latino Y yo sé Que en su Preskip Él se anuncia Como pop urbano Pero Vean sus propias palabras El rock Y pop latino Y es un género Que la verdad Está creciendo mucho En toda esta parte De Caribe ¿No? Esa parte caribeña Muchos artistas Los han contactado Y ese es el género Que ahorita más se escucha Y que bueno Que sea algo Que se ha hecho En la casa Luis Vega Estamos platicando contigo Y Nos platicaron Que tuviste una presentación En un teatro Allá en Bogotá Platícanos Cuánto dura Un show De Luis Vega Y qué producción Llevas A ese show Vale Un show Mío Dura más o menos Una hora y media Por lo que la gente quiera Si quieren más Hasta pronto Tocamos más canciones Toco pues Obviamente Mis canciones Pero también Covers De artistas Que considero Que van como Por la misma línea En la que yo estoy ¿Como de cuáles serán? Como por ejemplo Andrés Cepeda Carlos Vives Juanes Ricardo Arjona Todos estos como Baladistas Baladistas Que fusionan cosas Que vienen de Los noventas Y los dos miles Que es la música Con la que yo crecí Básicamente Entonces Suele ser un show Bastante variado En cuanto a música Y pues bueno Formatos De lo que se pueda ¿No? A veces solo soy yo Con la guitarra O a veces Es la banda completa Y depende del sitio Y de lo que Sea posible hacer ¿No? ¿Y con la banda completa ¿Qué músicos llevas? Llevamos batería Teclado Bajo Mi hermano en la guitarra Yo en la guitarra acústica Y voces ¿No? Mi hermano suele hacerme Las segundas voces Porque tenemos un timbre Más o menos parecido Y pues voy yo En la voz principal Perfecto Entonces Ahí lo tienen amigos De voz acústica Y pues Luis Vega Puede hacer Desde un show acústico Hasta con la banda completa ¿No? O sea Ahí se adapta El presupuesto ¿No? Del cliente ¿No? Y todo eso Va en función Pues de satisfacer Las necesidades actuales De De Por eso Así que De De la economía Porque a veces A veces Y a veces No hay ¿No? Con estas Crises sanitarias Que nos pegaron fuerte ¿No? De hecho Aquí en México Pues cerraron casi todo Casi todo El espectáculo Segundo Me imagino que allá también De haber cerrado casi todo Y apenas estamos Este En esta zona De recuperación ¿No? Ok Luis Entonces Tu show dura Una hora y media Puedes ir acústico Puedes ir con banda Y Llevas algún juego de luces Platicanos cómo es Para que la gente Te dé una idea Igual aquí en base acústica Escucha mucho Proditor musical ¿Cómo es eso Que tú ofreces a la gente? Bueno Depende sobre todo Del sitio ¿No? Hasta el momento Es un proyecto O un show Que se adapta A lo que haya Entonces nosotros Nos enfocamos sobre todo En la parte de sonido Espero eventualmente Sí Poder contar con un ingeniero De luces Que nos haga ahí Como El cruce Como Para emparejar Lo que está sonando Con lo que se está mirando ¿No? Pero sí Se trata de eso Se trata es de pasarla bien De que la gente La pase muy bien De que sean canciones Que les gusten Que conozcan Y que conozcan Mis canciones también Entonces bueno Con base en este concierto Reciente que hicimos Que es básicamente El más grande Que hemos hecho hasta ahora Pero va a ser como La plantilla De lo que vamos a intentar Hacer en el futuro Creo que nos está Yendo bastante bien Solo nos falta Convencer un poquito A la gente De que se levanten Un poquito De su sillón De que Suelten el celular Un momento Y vayan a ver En vivo a alguien Yo creo que poco a poco Te vas a ir Generando esta experiencia Para poder Movernos Como es lo que tú dices ¿No? Pero pues ya El talento lo tienes Este Pues ya Ahora sí Que ya El camino Pues te vas a aprender Todo el tiempo De cómo manejar A las audiencias Y ya te vas a ser Un experto ¿No? Ya poco a poco ¿No? Como te dicen Ese es el primero De varios Que van a Que van a porvenir ¿No? Así es Es la idea Ok Por ahí nos comentabas Que bueno Antes de la anterior Te contaste Que por ahí Tenías tu guitarra Acústica Y no sé Si querías Como cantar Algo en vivo O en otra ocasión No, claro que sí De hecho Pues ya que estaba hablando Del próximo sencillo Y bueno Estamos aquí en vivo Pues sería como Interesante tocar Un pedacito De esa canción Para que Solo quienes Escuchen esta entrevista Tengan una Como un vistazo De lo que va a ser La canción Ok Pues creo que bien Aquí tenemos la premisa Este A ver La voz acústica Luis Vega Me va a compartir Un poco De su próximo sencillo Adelante Luis Para ustedes Listo Muchas gracias Entonces esto es un pedacito De te quiero así Que dice Más o menos así Tu sonrisa Suave brisa Que propulsa Mi ilusión Son tus ojos Misteriosos Como un verso Sin autor En tus poros Nace el mar Entre las gotas De sudor Que se escapa Al final De nuestra guerra De amor Eres poesía Aunque no siempre rima Eres calma Y tormenta Eres día y noche Virtud imperfecta Y nada más Podría pedir Así Te quiero así Con las huellas Del pasado Y un futuro Por construir Algo así Es cuando tus ojos Lo ven La mejor Algo así Son muy complicadas A veces son poesía A veces no A veces son Como algo muy personal Para alguien Bueno es la experiencia De muchos años De conocer Pues a A todas mis Mis novias Digamos No decimos Quién Pero Si va Un sentimiento Muy bien Oye Pues si compones Si compones bien Y Naturalmente Escuchó muy bien Tu Yo le diría Que es como una balada No tanto como pop Es una balada Hermosa Seguramente La gente Te va a estar Escuchando Y buscando Un plataformas musicales Y te encontrarán Pero Luis Antes de despedirnos Dinos Donde la gente Te puede ubicar En redes sociales Si quieres compartir Algún whatsapp Porque de hecho Lo que te interesa En ti En la historia Empresaria Vale Perfecto Mira En facebook Me pueden encontrar Como Luis Vega Oficial En youtube Luis Vega Oficial También Y en instagram Me pueden encontrar Como Arroba Luis Vega Music Ok Y bueno Whatsapp Sería 57 Que es el código Del país De Colombia 57 310 352 5921 Y ahí me pueden contactar Perfecto Pues ahí lo tienen amigos De base acústica Te comento Luis Vega Que antes yo decía Que base acústica Se escuchaba desde México Hasta Argentina Pero ayer En la noche Revisando las estadísticas Me di cuenta Que ya también Mucha gente En Estados Unidos Nos está escuchando Y en Estados Unidos Y en Puerto Rico Entonces Pues ahí tu voz Va a trabajar A través del continente Y te invitamos Que nos mantengas Actualizados Sobre todo Lo que pasa Pues en tu entorno Para poder informar A toda esa gente Bonita Que nos hace a favor De prestarnos Su tiempo Para escuchar Estas entrevistas Y Y la gente Que quiera Volver a escuchar La entrevista Con Luis Vega Les recuerdo Que en nuestro sitio web De baseacústica Simplemente busca El perfil De Luis Vega Y ahí puedo Repetir la entrevista Cuantas veces quiera Ok Luis Antes de despedirnos Me gustaría que nos dejaras Un mensaje A toda esa gente Bonita de América Latina Que te está escuchando Claro que sí Bueno Soy Luis Vega Les mando Un caluroso saludo Muchísimas gracias Por escuchar Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y bueno Muchísimas gracias De paso A ti Y a todo tu equipo Por abrirnos Este espacio A los artistas Independientes Para poder llegar A más personas Yo creo que Se agradece muchísimo Pues muchas gracias Luis Te mandamos un abrazo Desde Cancún, México Hasta Bogotá, Colombia Y esperamos que Esa entrevista Que fue muy amena Y es un gran conversador Pues la podamos repetir En futuros meses Y ya veamos Un artista Más grande Muchas gracias Espero que sí sea Y esperamos verte pronto Igualmente Que estén muy bien Hasta la próxima Aquí nos despedimos De Luis Vega Estamos en contacto Amigos Síganos escuchando En Base Acústica Radio Y en Base Acústica TV Hola Soy Raimundo Curiel Locutor de Base Acústica Radio Te invito a que entres A baseacústica.com.mx Vaya a la sección De escuchar Y ver las tres fotos Que están hasta arriba Esos son los artes Programados Que tenemos para ti